Bueno, es algo que se viene trabajando conjuntamente con la municipalidad, con Cristina, con la esposa de Alberto. Ellos, desde la familia, la hija de Alberto es arquitecta, hizo un diseño, un muy buen y lindo diseño que ha generado, para poder recordar a Alberto en una parcela, que fue un trabajo que se consiguió con la municipalidad y con la UOM, y que puedan descansar los restos de Alberto al lado del mausoleo histórico que hay en el cementerio de Villa Constitución. Bueno, obviamente los sentidos de este homenaje y también se le suma el reciente fallecimiento de Victorio Paulón. Son días muy conmovedores para todo el arco gremial. Sí, así es. En este caso, ayer se hizo un recordatorio también para Victorio. y nosotros creo que, además de hacer lo que corresponde como vocación y como militantes y como, de alguna manera, admiradores de toda la historia y la carrera que tuvo Alberto, es hacer un poco de escuela, de tener la doctrina de informarles a todos los chicos, a los metalúrgicos nuevos, ¿no es cierto? A los compañeros que empiezan a hacer sus primeras armas como metalúrgicos, contarles quién fue Alberto, que los beneficios de los cuales hoy gozamos tienen que ver con la gesta histórica que llevó adelante Alberto con un grupo de militantes que fueron perseguidos, castigados con cárcel en algunos casos, tortura y desaparición en muchos otros casos. Y bueno, este dolor tan grande que han atravesado ellos nos ha permitido a nosotros poder tener esa formación sindical y poder continuar con esa pelea y esas conquistas que se han ido logrando en cuanto a lo que siempre tiene que encontrarse como equilibrio en un sindicato, que sea obtener cada día más y mejores beneficios, ya sea en lo laboral, en lo salarial, como en la salud, que es muy importante para todos los trabajadores y lo hemos notado en un hecho histórico como fue estos dos años de pandemia terrible que atravesó el mundo completamente. Bien, bueno, así que entonces, ¿quiénes van a participar de esta actividad? Bueno, va a estar participando Cristina, la esposa de Alberto, están también lanzadas las invitaciones para el intendente, los concejales que también han aportado en el convenio que se firmó, se está firmando en este caso con la municipalidad, y todo el arco de autoridades que, bueno, y las demás autoridades de los demás gremios que también están invitados. No hemos podido tener todavía el presente de todos, pero seguramente que en un rato, cuando estemos en el cementerio, nos vamos a estar juntando con ellos a dialogar y a ver, obviamente, cómo continuamos, porque esto es parte de algo que se viene gestando, pero es, digamos, una piedra más en la construcción que estamos haciendo, que lo que sentimos que es una de las deudas de la ciudad toda con Alberto, es que una de las calles principales, una de las arterias principales, tiene que llevar su nombre, no así como sentimos que nos parece ingrato que una de las principales arterias de Villa tenga el nombre de Arturo Acevedo. ¿Ese proyecto en qué estado se encuentra? Bueno, nosotros lo venimos empujando todos los días, y cada tanto vamos hablando con los concejales, estamos esperando algún viso o un guiñe positivo como para poder avanzar, creo que es una decisión política, y nosotros como sindicato venimos tratando de llevarlo adelante en las negociaciones y en cada planteo que hacemos. Pablo, para cerrar, si hubiera que resumir, ¿quién fue Alberto Piccinini? Bueno, a mi entender fue el dirigente histórico emblemático por excelencia del movimiento obrero metalúrgico, y creo que un modelo a seguir y copiar por muchos sindicatos, y creo que tal vez en Villa Constitución no se le da la entidad y la envergadura a la lucha y a la gesta histórica que tuvieron esos compañeros, porque debería estar dentro de la currícula de la materia de historia en todas las escuelas de Villa Constitución y de la provincia, ¿no es cierto? Creo que eso fue algo histórico, que hubo un terrorismo de Estado que intentó arrasar con muchos cuadros políticos, y que muchos de ellos padecieron con la muerte, y sus familias fueron privadas de ese padre, de ese hermano, de ese abuelo, de ese tío, o de ese vecino que hoy no está con nosotros y que Alberto pudo sobrevivir a ese terrorismo de Estado para poder seguir formando esto que vemos todos alrededor, que es el sindicato de Villa Constitución, y que nosotros humildemente lo que tenemos que hacer es copiar un poco de todos esos compañeros que acompañaron a Alberto, y en este caso seguir el modelo de Alberto para poder lograr que la UOM siga creciendo cada día más.